Más información www.mesmerism.info 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 Con ayuda, sí, con ayuda de mis papás, con ayuda de mis tíos. Nosotros en esta isla vivimos una familia, una familia, el día no se hace lujano, hay un abuelito que tenemos, todos son hijos y nosotros somos sus nietos. Y ahora les voy a mostrar unos pequeños trabajos, estos trabajos son hechos de las mujeres, este de aquí representa la vida cotidiana, aquí tenemos las casas, aquí tenemos la triología, aquí es el cóndor, el puma, el serpiente, y aquí una pareja está enamorándose. Nosotros aquí en Guros no tenemos parques donde enamorarnos, solamente nos enamoramos encima de una barca y de torre. Y también tenemos aquí como están cocinando, los otros son los cargantes, y aquí una niña tiene su colegio, y aquí están pescando. Y también tenemos aquí los dioses andinos, nosotros lo que adoramos, que son ellos. Esto de aquí representa el Pachatata, el Padre Sol, aquí tenemos el Tunis, el Cuchillo Ceremonial, aquí tenemos el Barco de los Incas, el Puma del Lago, y la Pachamana. Y tenemos en diferentes colores. Esto lo hacen las mujeres. Sí, las mujeres lo hacen. Y también tenemos unas finas. ¿Esto de aquí está hecho? Es lana de alpaca. Y también tenemos el calendario, los días de la semana y los meses de la semana. ¿Cuánto valen esas fundas? Esto de aquí, las fundas están a 50 soles, y las grandes están a 120. Y estos son trabajos de las mujeres. Nosotros los varones hacemos estos trabajos. Este es el Mercedes-Benz. Este es el Mercedes-Benz. ¿Esta qué precio tiene? Está a 50 soles. ¿Y esta? También. Este está bien trabajadito. ¿Sí? Y aquí tenemos el matrimonio de los. Sí. En el medio está la pareja, y en los costados están los invitarios. Pueden verlo. Estos trabajos hacemos especialmente para ustedes, para que se lleven un recuerdo. Nosotros, con lo que vendemos los días sábados, salimos a la ciudad para comprar un triberto, arroz, y eso. Y también, no recibimos diariamente. Somos 90 islas, y las 90 islas tenemos que ir rotando. En la forma de sentir rota, sí. Ah, sí. Dime, ¿con qué tiñan esto? Con... Laura, ¿con qué le tiñan? Le este. La totora. Anilina. Esta vale 50 soles. Sí. Qué hermosa. ¿Me das una bolsita? Sí. Sí. Vamos a... ¿Tienes 10? Sí, la hora de 10 son 10. ¿Puedo ir a mirarla? Sí, este es nuestro mercado de aquí. ¿Eh? Este de aquí es nuestro postillo. Ah, ya. Sí. ¿Ahí puedes, Lucia? Sí. Toma. Ahorita en afuera lo voy a ver. ¿Tú me dijiste que tenías una hijita? Sí, ¿dónde la Yandil ahora? Y ya está con su prima, está jugando. ¿Se crían en familia? Sí. Porque está la mamá, el papá, el abuelo, la abuela. ¿Es su hijo? Sí. Nosotros venimos de Chile. ¿Son una familia todos o es un grupo? ¿Acá? Sí, los que vinieron. No, son de distintos países. Todos de distintos países. ¿Podemos salir afuera y...? Sí, voy a quedar corto. Sí. Voy a comprar.